A ti, virgencita, te dedico mi canción La más humilde de todas, recibela como una flor Porque eres María, la madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición Yo soy mexicana y tengo devoción a ti mi señora Con mucho fervor A ti, virgencita Te dedico mi canción La más humilde de todas, recibela como una flor Porque eres María, la madre de Dios, tan pura y sencilla, llena de amor Tu pueblo te quiere con el corazón, te mira y te pide tu bendición Yo soy mexicana y tengo devoción a ti mi señora Y llora con mucho fervor A ti, virgencita, llena de amor Gracias por ver el video.